Alemania amplía las restricciones a los no vacunados. La canciller alemana Angela Merkel ha sido la encargada de anunciar una batería de nuevas restricciones para hacer frente al repunte de contagios de coronavirus que vive el país, entre las que ha destacado la prohibición del acceso a comercios y restaurantes, eventos culturales y actividades de ocio a aquellas personas que no estén vacunadas. Las autoridades también han decidido que las mascarillas serán obligatorias en todas las escuelas, mientras que las discotecas se cerrarán cuando la incidencia en siete días llegue a 350 casos por cada 100.000 habitantes. En este sentido la mandataria ha indicado que la situación es muy grave por lo que se han adoptado las medidas necesarias para acabar con la cuarta ola. Para esto también se restringirá el número de participantes en eventos deportivos, culturales y otros grandes eventos a un máximo del 30 o el 50% del aforo. En concreto en espacios interiores podrá haber un máximo de 5.000 visitantes y en el exterior un máximo de 15.000. Además las autoridades sanitarias alemanas han abogado por imponer un confinamiento para quienes no se hayan vacunado contra la COVID-19 una nueva iniciativa que en cualquier caso podría terminar aplicando el futuro gobierno con el socialdemócrata Olaf Scholz al frente. Además han insistido en que los no vacunados representan un riesgo para todo el sistema de salud. Merkel se ha pronunciado a favor de la vacunación obligatoria contra la COVID-19. En Alemania se han notificado este jueves 73.209 nuevos casos, lo que acerca a Alemania al umbral de los 6 millones de contagios registrados. Al menos 102.178 pacientes han fallecido, 388 más que el miércoles.